A mí no me miréis, no puedo ir a la peluquería, ¿vale? Está cerrado, o sea, este flequillo lo tenéis que comer, sí o sí, o sea, podéis minimizar el vídeo y escucharme solo si queréis, pero el flequillo lo tenéis que ver, sí o sí, lo siento, es lo que hay, es lo que toca. Es época de guerra, es época de confinamiento, es una época en la que si hay que sacrificar un flequillo perfecto por un flequillo solamente semi-perfecto como es la situación actual, se asume con responsabilidad. Pero aunque sé que es bastante llamativo el tema de mi flequillo, no es el tema del que venga a hablar en el vídeo de hoy, hoy vamos a hablar de videojuegos, bueno, vamos a hablar de Fórmula 1 y de videojuegos, vamos a hablar de esta unión que la Fórmula 1 y Liberty Media en particular ha intentado impulsar durante esta época de cuarentena, confinamiento, guerra postnuclear, podéis inventar los nombres muy épicos, en realidad es un confinamiento, vale, hay que quedarse en casa, pero puedes llamarlo guerra postnuclear que aunque no lo es, pues queda muy bien, luego a tus nietos dentro de 50 o 60 años se lo cuentas y si cuela, cuela. Quería hablar del tema porque en el vídeo anterior estuve como muy negativo, o sea, yo me vuelvo a ver mis vídeos muchas veces, ¿no? Y aunque me gustó y por eso lo subí, si no, no lo subo, es verdad que estaba muy negativo, yo creo que tenía el nivel de paranoia muy alto, sigo teniéndolo en este momento, pero igual no todo va a ser tan, tan destructivo y va a seguir habiendo Fórmula 1 y no vamos a morir todos, ¿vale? Pero quedó muy destructivo, quedó muy negativo y hoy quiero hablar de algo positivo que ha hecho la Fórmula de nuestros días y que también es una forma de garantizar su viabilidad. Y es que con el tema de los videojuegos en la Fórmula 1 pasa que hay como mucha radicalidad en algo que no debería haberlo, que simplemente es un entretenimiento, una alternativa, una opción más. Hay veces que se genera una cierta tensión, lo cual no es agradable, ¿no? Pero de gente como que no le gusta nada este tipo de eventos, gente que lo odia, que no quiere que haya carreras virtuales, no, no tan exacto, no, pero que los desprecia, que desprecia a los videojuegos como si fueran algo malo, como si las carreras virtuales que se han organizado estos fines de semana fueran malas para la Fórmula 1, cuando para nada. Es como si no fueran dos cosas compatibles, como si no pudieran coexistir y de hecho deben hacerlo las carreras virtuales y las carreras reales, o sea, es como, como si, como si, como queriendo proteger a la Fórmula 1 de carreras reales de que no haya muchas carreras en videojuegos porque de alguna manera podría absorber. Y no, no, eso no va a pasar nunca, o sea, no creo que a nadie que le guste mucho los eSports, no creo que a nadie que le gusta mucho la Fórmula 1 virtual, que es una forma de llamarlo muy relativa, porque desde luego no es así, pero no creo que a nadie que le gusten las carreras de videojuegos, eh, lo vaya a preferir nunca a una carrera real de Fórmula 1, creo que no. De hecho creo que son tan compatibles que puedes atraer gente no interesada en carreras reales a través del videojuego, o sea, lo contrario me parece más difícil, vale, me parece más difícil que la Fórmula 1 atraiga gente al videojuego de la Fórmula 1 que que el videojuego de la Fórmula 1 atraiga gente a la Fórmula 1 real. Creo que es lo que quería decir aquí, es que no creo que a nadie que le gusta la Fórmula 1 real vaya a dejar de ver carreras reales por ver el videojuego. No sé si lo había explicado muy bien, así que lo repito. Es bueno que la propia Fórmula 1, que Liberty Media impulse acciones publicitarias del videojuego para atraer gente a la Fórmula 1 real, para atraer espectadores, que yo siempre lo digo, en dos de cada tres vídeos lo comento, lo importante es que cada vez más gente vea carreras. Cuando las haya, vale, ahora mismo no, o sea, ahora mismo no intentéis convencer a nadie de ver carreras porque no hay, vale, o sea, le vais a decepcionar, pero cuando las haya es importante traer gente de fuera y que seamos más y que lo disfrutemos todos. Y que uno puede saber esta cantidad de Fórmula 1, otro puede saber esto, pero al que sabe esto hay que apoyarle y animarle a que aprenda más, no hundirle y decirle tú cállate, tú cállate que no tiene idea. No, 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 vale, no. Entonces me gusta mucho que la Fórmula 1 haya lanzado estas iniciativas, ¿no? Del not the bar in GP, not the Australian GP, con pilotos reales y, bueno, con famosillos random, lo cual ya me descoloca un poco, aunque veo una parte positiva y una parte negativa. O sea, lo primero es que entiendo que no todos los pilotos reales quieren jugar a esto, algunos por patrocinios con otras marcas, por ejemplo, Carlos Sainz tiene patrocinio con Gran Turismo y Lewis Hamilton igual, si no me equivoco, entonces no pueden jugar al Fórmula 1 porque iría un poco en contra de su patrocinio, ¿no? Lo puedo entender. Y otros pilotos como Kimi Ray-Koren, pues están muy liados, pues seguramente no haciendo nada, ¿vale? Pero simplemente no quieren ir ya, ¿no? O sea, lo puedo entender, no les puedes obligar a jugar. Pero me ha dado un poquito de lástima ver mezclados a pilotos reales como Lando Norris o Max Verstappen con Thibaut Courtois, lo cual está bien, o sea, que no tengo ningún problema con Thibaut Courtois, de hecho, creo que es bueno por lo que comentaba antes, de que es un tío que es portero de fútbol, que ha traído mucha gente, a lo mejor, del mundo del fútbol a ver el videojuego y a través del videojuego le podría interesar la carrera real, lo cual creo que es bueno, pero a la vez le quita esa poca seriedad para los que de verdad ya nos gusta la Fórmula 1 y el videojuego, las dos cosas. Y queríamos ver, no evidentemente algo comparable al Gran Premio de Bahrein, pero sí una manera de ver a los pilotos competir entre ellos, ¿no? Al final, con tanta mezcla, el evento es más broma de lo que quizá ellos pretendían que fuera, ¿no? No, evidentemente no iba a ser un torneo serio, no iba a ser una carrera seria, no iba a haber puntos en juego, pero es verdad que me he quedado con la sensación de que han dejado todo a medio camino. Que entiendo que es muy complicado poner a pilotos titulares a correr, ¿vale? Pero no me gusta el hecho de mezclar pilotos de eSports con pilotos reales. Está bien como un evento de exhibición, pero no si quieres simular una especie de Gran Premio que parecía que era la idea que tenía, ¿no? Aunque al final, insisto, era una campaña promocional y ya, ¿vale? Y ya, y tras crear una Courtois por eso, ya, pilotos ya, youtubers random por ahí por eso, ¿vale? Y no me parece mal. Pero a lo que voy, que no me pareció mal, no me pareció mal el evento, para nada, lo disfruté. Yo vi un poco de una carrera, la de Australia, la comentamos en Twitch, de hecho, en directo, estuvo muy bien. La de Varenja, ¿no? Porque hubo como 6 o 7 carreras distintas y yo me agobió un poco, ¿vale? Ya no sabía cuál atender. De hecho, no sé cuál les organizó la Fórmula 1 de verdad. Luego otro que era un equipo que se llama Veloce y Sport de... Bueno, da igual, hubo un lío, ¿vale? Creo que hubo como 2 o 3 carreras casi en paralelo y fue un poco lío. Pero, en fin, se agradece la intención, ¿no? Y me gusta que la Fórmula 1 recurra al videojuego para potenciar su imagen y para atraer nuevos espectadores. Gente joven, gente con muchos años de vida por delante, que puedes atraer a la competición cuando la haya, ¿vale? Ahora mismo es complicado, pero cuando la haya los puedes atraer. Pero, en definitiva, que me parecen bien, me parecen bien estos eventos promocionales, sea con intención de hacer carreras serias o no. Me parece bien que la Fórmula 1, cuando no puede organizar carreras reales, organice carreras con pilotos, con todos los que se quieran presentar. Y para rellenar parrilla, pues, tiene de youtubers y de porteros del Madrid. Me parece estupendísimo. Me gustaría, eso sí, que se hicieran carreras con algún tipo de seriedad, algún tipo de torneito que pudieran hacer con un poquito más de seriedad, entre comillas. Pero que fuera con pilotos reales, porque, ¿qué queréis que os diga? Yo quiero ver a Norris y Verstappen competir contra otros pilotos reales. Que es de verdad que ellos tendrían mucha ventaja porque están muy acostumbrados al juego o a los juegos de conducción y otros no. Pero me haría más gracia, ¿no, María? Hasta más gracia ver a Norris compitiendo con un piloto de la Ferrari Driver Academy que con el piloto de eSports de Ferrari. A mí, personalmente, ¿no? Pero esto es debatible. Ahora quiero abrir otro debate, ¿vale? O sea, voy a hacer como un 2x1 en este vídeo. Porque aquí este canal funciona así, no hay estructura. ¡Ja, ja, sorpresa! Pero tiene cierta relación, ¿eh? No vamos a empezar a hablar de marcas de leche, por ejemplo. Eso, no sé ni por qué lo he dicho ahora mismo. Hay un sector que estos días, pues, ha aumentado de popularidad, ¿no? Es evidente. Los videojuegos en general estos días, ¡buf! Los servidores de los videojuegos de carreras y tal, pues han petado, ¿vale? Y los videojuegos de todo tipo, porque hay muchísima gente, ¿no? Es normal. Bueno, estamos todos en casa y al final, pues, de alguna manera hay que entretenerse. Y estas semanas está creciendo mucha popularidad de los eSports. De los eSports vamos a centrarnos en los de sim racing, ¿vale? Los de conducción. Que para mí son los eSports más puros que hay, me explico. Lo bueno que tienen los juegos de conducción es que con un volante y unos pedales, y un cockpit determinado, puede simular de una manera muy cercana a la realidad lo que siente un piloto real, ¿vale? Evidentemente nunca vas a tener la Forza G, no vamos a entrar en ese debate absurdo porque no hay nada que comparar. Evidentemente un piloto de simulador no tiene nada que ver, o sea, está muy lejos de ser un piloto real. Pero, pero, las técnicas y las habilidades que usa son muy parecidas, muy, muy, muy parecidas, ¿vale? Que es algo que un jugador de FIFA, por ejemplo, no puede decir. Un jugador de FIFA puede ser malísimo jugando al fútbol. Pero generalmente, un tío que sabe llevar un coche rápido en un simulador de estos con un volante, unos pedales y una buena tal, puede llevarlo también rápido en la vida real, ¿no? Ha habido casos y tal, o sea, digamos que existe esa, 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 esa técnica, ¿no? Digamos, hay incluso pilotos reales que usan los videojuegos para entrenar videojuegos como Air Racing y tal. Entonces, hay mucha gente que por lo que sea se encarga de despreciar a la gente que se le da bien esto, ¿no? Como que se le da bien esto y les quieren recordar todo el rato que solo son pilotos de simulador. Que, 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 que no son pilotos reales. Ya lo saben. A ver, a lo mejor hay alguno muy despistado que no se ha dado cuenta, ¿vale? Para eso está bien recordárselo. Pero ya lo saben, quiero decir, ¿qué necesidad hay de despreciar a la gente por algo que se le da bien? Claro que no son pilotos reales. Claro que seguramente si cogieran un Fórmula 1 real les diera un infarto al llegar a la primera frenada. Pues claro, es que no está ahí la gracia. O sea, el juego no es ese, la comparación no existe. Claro que no, simplemente tienen ese talento y lo aprovechan. Y yo me alegro que haya gente que se pueda ganar la vida con esto. Es que nada me puede parecer mejor. Quiero decir, se están ganando la vida sin hacer daño a nadie. ¿Cuánta gente puede decir eso? Hombre, espero que todos los que me estéis viendo, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es el problema? Y además los videojuegos y los simuladores son una forma de entrenar para pilotos reales. Y esto puede ser tanto de piloto real a simulador como de piloto simulador para ser piloto real. Un piloto, un chavalín que ahora mismo quiere en su sueño ser piloto de Fórmula 1 porque todos podemos soñar, aunque sea dificilísimo, puede empezar a probar simuladores y le va a servir para ayudar a mejorar sus técnicas de conducción. Es evidente, ¿vale? O sea, no tiene por qué esperar a hacerse un test con un Fórmula 4 a cuando pueda, no. Bueno, puede, gracias a algunos simuladores muy avanzados, no sentir lo que va a sentir en un Fórmula 4, pero sí acercarse quizá de alguna manera, ¿no? O simplemente coger fundamentos básicos de conducción, como pueden ser los giros, las curvas, las frenadas, yo qué sé. Conceptos básicos de conductor que evidentemente no tengo de piloto, ¿vale? Porque yo, es verdad que me voy de karting y la gente me aplaude, me llaman el Raikkonen de la mancha, pero no soy un gran piloto, ¿vale? Entonces no tengo fundamentos de conducción. Yo conduzco a lo loco, ¿vale? Mal. Yo piloto mal. Rápido, a veces sí, pero mal. O sea, yo hago todo mal. A mí me dicen, ¿eh? ¿Cómo has hecho esa curva? Yo no lo sé. De verdad, no lo puedo analizar. De hecho, no sé hacer dos veces la misma curva igual. O sea, soy el peor piloto de la historia, pero a veces voy rápido por alguna razón que desconozco. En karting real, ¿vale? En los videojuegos soy la mierda. Pero no estamos hablando de mí. Lo que me refiero es que, gracias a los simuladores de conducción, muchos chavales jóvenes, o mayores, me da igual lo que quieras, pueden aprender fundamentos de conducción que antes no podrían para pilotar. O sea, y de una forma mucho más barata. Esto permite que más gente que antes no tendría acceso a probar coches de carreras y llegar a ser pilotos, ahora sí. El problema de presupuesto sigue siendo y cada vez mayor. Evidentemente, no es el mayor problema, pero ese talento ahora se puede impulsar desde muy joven, ¿no? Entonces, no entiendo el problema. No entiendo la manía con machacar este sector, ¿no? Como si fuera algo malo. O sea, al final esto es bueno para todos. Que estos juegos se potencien, que esta gente se potencie, que esta gente crezca en el mundo de los eSports, sería maravilloso para todos. Imaginaos que algún día, no va a pasar, pero imaginaos que algún día el Fórmula 2019 no, porque lo veo muy complicado, ¿vale? Le falta mucho para tener un online decente o un online de buena calidad como para considerarse un eSports serio. Pero, hay racing. Por ejemplo, que los que lo han jugado, yo no lo he jugado nunca, ¿vale? Pero los que lo han jugado dicen que son unos servidores del copón y su forma de funcionar online es maravillosa, tal. Imaginaos que algún día llegara la popularidad dentro de los eSports del LOL. Que la gente, en vez de hablar de muñecos mágicos que se lanzan magia, no sé nada del LOL, ¿vale? Me lo estoy inventando. En vez de eso, hubiera eventos con cientos de miles de personas viendo carreras reales de coches. Sería buenísimo, no solo para los videojuegos, no solo para los juegos de coches, no solo para iRacing, para la Fórmula 1 y para el automovilismo en general. O sea, de verdad, es que no entendéis que si se puede, lo mejor es apoyar este mundillo. Y sé que muchos de los que me estéis viendo diréis, joder, pero Fons, yo lo apoyo, ¿qué me estás contando? El vídeo no va para vosotros, ¿vale? O sea, creo que todos los que me veis, o imagino la mayoría, pensamos más o menos parecido, ¿no? Que más da que haya videojuegos, de hecho, que es bueno que haya videojuegos orientados a la Fórmula 1, que la Fórmula 1 lo utilice como plataforma promocional y que chavales jóvenes puedan entrenarse o pilotos reales puedan perfeccionar sus técnicas gracias a los simuladores. Este vídeo va más para la gente que no le entra a este concepto, que tiene miedo a que algún día las carreras de coches de videojuegos puedan comenzar a carreras reales. Nunca va a pasar. No entréis en el juego. Si alguien en Twitter os dice alguna vez, pero es que eso no son carreras reales, es que eso no son pilotos reales, es que si se subiera a un coche real, no le entréis en el juego, no entréis a su juego. No le digáis, no, pero porque las carreras de simulador tienen esto mejor. No, no, no. Vais a perder y va a tener razón él. O sea, no. No entréis ahí y diga, decirle a quien sea, no es comparable. Son dos cosas distintas. Me gustan las dos. O sea, no entréis al juego de qué es mejor una cosa que otra, porque creo que para mí no hay debate. Yo prefiero carreras reales a carreras de videojuego. Yo, ¿vale? A lo mejor alguno de los que me veis no, ¿eh? Pero yo prefiero carreras reales. Pero es que se pueden disfrutar de las dos. Es que de hecho se deben disfrutar de las dos. No las comparéis. Es un error. Y ya está. Quería opinar esto, ¿no? Dar una opinión sobre el simracing. Hace mucho tiempo hice un vídeo hablando del simracing, ¿no? De esto de los pilotos virtuales. Y algunos, que es verdad que hay algunos pilotos virtuales que se creen que ni Raikkonen, ¿vale? También es verdad que hay casos particulares de tontos en todos lados. Eso es evidente, ¿no? Y hay gente que a lo mejor es piloto virtual de algo y se cree que podría coger un coche real y reventar a un piloto real. O sea, tontos hay en los dos bandos, ¿vale? En todos los bandos. En todos lados de la vida hay tontos. Ahora no se puede salir a la calle. Pero cuando salgáis, os vais a dar cuenta de que hay uno de cada tres. Seguramente sean tontísimos. Y probablemente incluso uno sea yo, ¿no? Entonces, no... Eso. No entréis en comparación. No entréis en discusiones. En general, el resumen es que no entréis en discusiones tontas. ¿Por qué? ¿Para qué vais a discutir? Disfrutad de todo. A mí es que me gustan más las carreras reales. Y a mí eso de los videojuegos y de los píxeles... A mí eso no me convence. Eso es una mierda. Pues ya está. No lo intentéis. No intentéis convencer a esa persona. No quiere ver videojuegos. Pues que no lo vea. A mí es que solo me gustan las carreras de videojuegos. Porque hay igualdad real. Y se ve el talento real. Porque no hay diferencia entre máquinas. Pues no le intentéis convencer de que vea carreras reales. Que se quede con la de los videojuegos. Y ya está. Y los que sepamos disfrutar de las dos cosas... Pues disfrutaremos más, ¿vale? Les disfrutaremos más. Yo personalmente, ahora que no hay carreras reales... Esto de los eventos virtuales de Fórmula 1... No te voy a decir que me den la vida. Porque tampoco es el caso. Me los puedo perder perfectamente. Pero oye, un poquito ayudarme a olvidar toda esta situación... Que estamos viviendo todos... Pues sí me ayuda. Sí me ayuda, ¿no? Ver de vez en cuando pues a Landon Norris. A Verstappen compitiendo ahí. A... A... A yo que sé. A... A Esteban Gutiérrez. Que dices, ¿qué estaba haciendo Esteban Gutiérrez con su vida? Pues mira, está ahí jugándonos, por ejemplo. A... A Courtois. Que en serio, ¿qué pinta Courtois? Me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia el concepto de que Courtois esté ahí. Bueno, da igual. Eh... No sé. Eh... Vamos a disfrutar. Cada uno que disfrute de lo que pueda. Y si podéis disfrutar de dos cosas a la vez, pon mejor. Y si podéis disfrutar de 17, todavía mejor así. Ir sumando en la lista cosas. En fin. Yo me callo por aquí. ¿Vale? Que espero que haya quedado claro lo que quería decir, ¿no? Que los videojuegos sirven para atraer gente de fuera de la competición. Eso es importantísimo. Que hay gente que gracias al videojuego puede aficionarse a la Fórmula 1. Y para eso hay que potenciar el videojuego. En este caso el Fórmula 1.19. Eh... Que son dos cosas compatibles. Que se puede disfrutar de ambas. Y que yo recomiendo disfrutar de ambas. Y que... Y que es buena idea. En el fondo esto de mezclar pilotos reales y... Y famosos random, ¿no? Para atraer a esa gente de fuera. Lo que decíamos. Courtois ha atraído a aficionados al fútbol. Que a lo mejor ya van sin ver Fórmula 1 desde ni se sabe. O sea... Todo es... Todo es positivo. No sé. Está bien. O sea... Es mejor esto que hubiera estado parado a la Fórmula 1 sin hacer absolutamente nada. Me gusta también más. Por repetir grandes premios antiguos en el canal de YouTube que me hicieron otro día. Que también lo harán, ¿vale? Así que... Vamos a disfrutar de todo. Y ya está. La clave de este video es que seas feliz. Es la clave de todos los videos. Es la clave de la vida. Te diría incluso. Pero de este video lo importante es que seas feliz. Que seas feliz y que te suscribas al canal. Que a lo mejor no lo has hecho todavía. Y estaría bastante feo, ¿no? Que me sigas en Twitter. Que me sigas en... En todas las redes sociales que salen por aquí abajo. Que si quieres te hagan miembro del canal. Aunque tengo una cosa muy importante que decirles a ellos. Cuando metáis al Discord la leeréis. Y... Y... Y os vayáis al Twitch. Si queréis que ahí estamos más activos. Y ahí os suscribís con Twitch Prime. Porque es que el Twitch Prime me han dicho, ¿vale? Esto me han comentado. Yo recurro a vosotros a ver si hay algún experto en la sala. Que si el Twitch Prime, por lo que sea, no lo gastas en mi canal. Que se pone malo, ¿no? Como que coge un colorcillo así raro y al final hay que tirarlo. Entonces es mejor que lo eches en mi canal. Yo te lo cuido, ¿vale? Yo te lo cuido. Se te devuelve al mes siguiente. Y ya me lo traes a mí otra vez a que te lo cuide, ¿no? Porque seguramente te lo haya cuidado muy bien. Yo os un consejo que os doy, ¿vale? Lo de Twitch Prime. O sea, es que eso os pone malo. Ya va con Amazon Prime y eso tal. O sea, yo os recomiendo dármelo a mí. Yo los cuido muy bien, ¿vale? Yo los guardo ahí en un cajoncito. Los estoy vaciando solo para los Twitch Prime, ¿no? Un consejo que os doy. Y además accedéis a ventajas del canal y tal. Bueno, todo eso está en el botón unirse, ¿vale? Ahí abajo para que lo veáis y hagáis lo que os parezca oportuno. En fin, gracias a todos por verme. Nos veremos con más vídeos esta semana. Hay poco contenido de Fórmula 1, la verdad. Entonces hay que hablar de cosas. Hoy me apetecía hablar de este tema de los videojuegos. Y tengo ideas incluso peores, ¿vale? Así que suscribíos para no perderoslas, ¿vale? Es igual el peor cebo de la historia. Y de hecho cebo malos. Pero este terrible. Terrible.